Madre de Dios, chavales, vaya día llevo, es que hoy, martes 24, ha sido el típico día, tío, de que te levantas por la mañana y dices, tío, hoy va a ser un día de mierda, hoy va a ser un día de pura mierda Y, lógicamente, es lo que ha acabado siendo, la verdad es que ha acabado reventado, sinceramente iba a subir hoy dos vídeos, quería hacer directo, me veía con ganas, de hecho Pero se me han quitado completamente, estoy agotado, menos mal que mañana no tengo instituto, me dejaré todos los vídeos programados y demás Y mañana intentaré hacer directo, aunque el jueves tenga un examen, ¿no? Pero bueno, se intenta, amigos, que es lo importante, ¿eh? Esto no está pagado, tío, esto te lo juro que no está pagado, me cago en la hostia Así que nada, amigos, like, suscripción, se agradece muchísimo, se vienen cositas muy guapas al canal, se vienen cosas muy guapas Y que, literalmente, os vais a dar cuenta de todos los cambios al segundo, porque es que es una tremenda barbaridad Así que, no me voy a entretener más, en este caso, acabamos el día de hoy con un reaccionando, like, suscripción, se agradece muchísimo Vídeo original, abajo en la descripción, los mejores spam pick con el nuevo Tachanga, que ya está disponible en el juego normal Vamos allá, let's go, a saber qué podemos hacer, claro que sí, mandarle ahí los clips al Jagra y me cago en mi puta madre Vamos allá, tú Let's go, a saber Primer spam pick, mapa de banco Oh Oh Bonito este spam pick, eh Bonito este spam pick, bueno, yo creo que no hace falta preguntar, realmente, bueno, decir Que todo esto se hace, si se hace en una ronda, si os lo hacen en una partida Realmente esto no vale para nada Es decir, esto no vale para nada, pero se hace Por si tienes la suerte, la chorra, la, 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 lo que quieras, como lo quieres llamar De que en el otro equipo de una persona de FK, tú le tiras una bola de fuego Y como el pavo está de FK, muere Quiero decir, si el pavo está quieto, muere Pero como el pavo está moviendo, es que ni le va a pasar ni cerca Entonces, a ver, yo sé que no hace falta decirlo porque sois más listos que yo Pero bueno, se dice, ¿sabes? Vamos a ver Tremendo, eh, también te digo, espectacular, eh Espectacular, ya te lo digo yo, espectacular Impresionante Mapa de café Wow, mira eso, bro, que maldita locura Como, como está de enferma la peña, eh De enferma, del buen sentido, quiero decir La peña, para adivinar todo esto Bro, no sabéis, mira esto, bro Que maldita pasada, tío Yo entiendo la persona que ha hecho esto Tipo, cuántas horas se ha tenido que tirar Para acertar al sitio que quiere Para hacerlo bien, para hacerlo perfecto Porque esto es al milímetro Bueno, yo me puse a probarlo Y esto es al milímetro, eh Tiene que tener la referencia exacta Porque si yo ya no voy a respawn ¿Sabes? Hola, Ruan, this is Jäger himself Ay, 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 la promo, la promo, Jäger Avanza, Jäger, avanza, 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 Jäger, eh La promo, eh, Jäger Me cago en la hostia, Jäger, que, vamos Aprovecha la mínima, eh, Jäger Me cago en la hostia, eh Vas allá, vas a bajarle el volumen Que si no se complica la cosa, al menos ¡Venga! ¡JESUS! Ah, bueno, vale Impresionando ¿En serio todavía se sigue utilizando esto? ¿De verdad? Wow Wow Madre mía, tío Yo no sé cómo la gente se puede seguir comiendo esto, tío No entiendo, tío En serio, toma, hostia Ah, que hay que uno injure, ¿no? ¿O no? No, no, no Bro What the fuck What the fuck ¿Hasado en la cadena? Oh, jod Oh, oh Uh 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 Bonito Ponemos el silencio el móvil, amigos Que no quiero Que, bueno Me suene mal, la verdad Os podéis imaginar Que en todo el tiempo que llevo en el clases Creo que nunca Nunca Y esto lo veo en serio Nunca he matado a una persona Con la habilidad de Ivana ¿Vosotros lo habéis hecho? Porque yo Nunca He He Te lo juro Nunca De verdad Vas a ver qué haces de eso Esto, esto es suerte, no me jodas Oh, no, no, no No, no, no No, no, no No, no Just tener la flor En el culo de tu vida Rafa Literalmente What? It's a bullfight You look at Let's go What the fuck? Here Come here Erich, come here What the fuck? Come here 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 Wow Come here What the fuck? La caverá se cae, se cae, se cae, se ha caido, se ha caido, es que vaya Paco, venga ha chatao Te piero abajo A boca, ¿sabes? Impresionante como como buena se va a levantar y te va a matar se va a levantar y te va a matar punto normal se va a levantar y te va a matar porque vas de flipado porque vas de chulo y a la gente que va de chulo son los que más pierden pero si está más claro que el agua tiene literalmente este señor estaba a uno de vida y a uno de vida y literalmente bueno la verdad que 2020 cada vez me sorprende más sinceramente me sorprende cada vez más va a saber mi colega que estás confiado amigos Que tal Ya hay que ser desgraciado Amigos y amigas Impresionante Impresionante Bueno Bueno Esto es una simulación ¿Cómo? 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 No Wow No 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 Impresionante No ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y lo de las candelas? ¿Lo de las candelas? ¿Eso qué es? No 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 Esto es impresionante Esto ya Esto ya Sobrepasa un límite Este juego Sobrepasa ya un límite Tío Vaya tela Vaya tela Tío Ese juego Y de milagro De milagro De milagro Bueno La piña, la piña, bro Tío, la piña va muy de lateral, bro ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡La piña va muy de lateral, bro! No entiendo No entiendo, no entiendo Bueno Eso es lo anterior season, eh Ya no se puede hacer Se aplaude Cuando hay que aplaudir Se aplaude, tío, claro Ha chatao, ha chatao otro, venga ¡Y que siga pasando! ¡Y que siga! Dios, en verdad eso te tiene que poner más cachondo Yo ya no sé ni lo que digo Ya, si es que Eso ya hay en punto Toma ¡Ve! ¡Explica, colega! ¿Vena? Ha hecho misclick el pavo, eh La da sin querer al tap O a donde tenga buildeado ¿Cómo era? Buildeado o build... No sé nada ahora Eh... Donde tenía el tema de los marcadores Le ha hecho misclick, tío A ver Buena Buena Buena, eh Se la hace Se la hace Se la hace, papá Sí, señor Buena, buen tiro Buena, buen tiro Buena Buena Buena, buen tiro Buena 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 Uno pa dos, eh Buena Uno pa uno, eh Buena Si 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 Si, señor Jesús, eh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Bonito, chicos Bonito, chicos ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? Por Dios Se va Se va No, no, no No, otra no Otra no Otra no Guys, guys, guys Why would he kill me? Impresionante Lo que puede llegar a hacer la peña Por banear a una persona, eh Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabes que bueno Un like, una subición Se agradece mucho Os quiero Guapos Y nos vemos En el próximo vídeo directo Os quiero Hermosos